Y si mañana te dieran un tiquete de avión, ¿para dónde te irías? Me gustaría conocer Francia, porque me gusta mucho el cine francés. Pues yo me iría para Bogotá, mañana mismo, si es posible. Para la Guajira, para la Guajira, de una, sí. Me iría nuevamente a ver mi tierra, sí. Me gustaría conocer Siria, si me lo permitieran, si fuera algo que estuviera dentro de los planes o una misión, pues me iría. No he pensado eso, pero sí me gustaría ir a conocer otras partes, ciudades, países, que no conozco. Me gustaría conocer el Amazonas, Leticia. Pues a mí me gustaría ir a San Andrés por las playas, por el agua, que es clarita, pues, demasiado clarita. Entonces, pues, la curiosidad, conocer. Gracias. Gracias. Gracias.